¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana. Estupendas condiciones. La temperatura también está muy agradable y esperamos que se mantenga el cielo medio nublado, parcialmente soleado en gran parte del norte del noroeste y noreste mexicano en las siguientes horas. Sigue algo de inestabilidad y lluvias y litoral del Golfo y puntos sobre todo del sureste donde se mantiene el sistema frontal semiestacionario en esa parte. Por otro lado, le comento, esta tarde soleado y 22 grados centígrados. Estupendas condiciones, algunas nubes en la noche y 17 grados centígrados. Vamos a echarle un vistazo a los siguientes días. Para mañana hablamos de una mínima de 14 y una máxima de 24 grados. Cielo medio nublado, soleado, parcialmente soleado para sábado y domingo. Estupendas las condiciones, 15 grados de mínimas, máximas de 27 a 28 grados centígrados. Y el lunes 15 a la mínima, sube los 22, medio nublado, parcialmente soleado. Sigue así para el martes, 13 la mínima, 20 grados el valor máximo. Y seguimos también con cielo soleado o prevaleciendo el ambiente o el cielo soleado. Para el resto del estado de Nuevo León sigue el día de hoy el cielo medio nublado, parcialmente soleado, máximas alrededor de los 23 a los 22 grados en Anahuac, Sabinas, China, Montemorelos y Linares. En Ciudad Mante. Las temperaturas entre los 23 y los 25 grados, 22 grados de máxima en Nuevo Laredo, medio nublado y también en Ciudad Victoria, medio nublado con una máxima de 24 grados. Cielo totalmente soleado, ambiente mucho más seco para Coahuila. Valores máximos entre los 20 y los 23 para Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Parras, Monclova y también Saltillo. Y por último le comentamos la fase lunar. Recuerde, ya estamos esperando este sábado 22 de noviembre a las 6 de la mañana con 33 minutos la luna nueva. Hasta aquí el pronóstico. Es un placer acompañarlo. Que tenga un estupendo día. Yo regreso más adelante con más información.